Hola amigos, bienvenidos a El Saborcito Rojo, soy tu amiga Alma desde Monterrey Hoy preparé una deliciosa y exquisita pasta a los 4 quesos Yo preparé esta ocasión el fettuccine Hombre, me quedó de re chupete, bien deliciosa, bien pro Como de restaurante, el mejor, el más caro Un poquitito carita, ni te vas a acordar de cuándo te costó Porque la vas a disfrutar, bien fácil de preparar Y bien rápida Bueno, pues vamos a comenzar poniendo a cocer la pasta Para la preparación de esta pasta, vamos a necesitar una olla En donde pongamos 3 litros de agua Esta agua ya la puse a calentar previamente, ya está calientita Y el tipo de pasta que voy a utilizar es esta Es fettuccine, pero puedes utilizar la pasta que tú quieras Espagueti, tallarines, la que tú quieras y tengas a la mano, ok? Este paquete es de 500 gramos Bueno, pues vamos a abrir este paquete Vamos a seguir también las instrucciones que nos dicen aquí en la pasta de cocimiento, ok? Dice que de 12 a 13 minutos Aquí tenemos toda la pasta No la voy a partir ni nada Así la voy a ir poniendo Y poquito a poquito se va, al estarse calentando, se va a ir doblegando, verdad? Se va a ir doblando Y va a ir metiéndose hasta que quede ya todo adentro Lo que voy a agregar al agua va a ser un trozo de cebolla Más o menos es un cuarto de cebolla Así lo voy a agregar Voy a agregar tres dientes de ajo Para darle sabor a la agüita y a la pasta Voy a agregar también unas hojitas de laurel Estas están muy chiquititas, hay hojas de laurel más grandes Estas son las que yo tengo Si tienes grandes, pues ponle dos Son cuatro hojitas más o menos De tamaño medianito Voy a agregar también una cucharadita más o menos de aceite Y eso sería todo lo que le pondríamos a la pasta Ya nada más tenemos que estar al pendiente de su cocimiento Para que no se nos pase, ok? Bueno, y moverla también para que no se nos peguen Porque se pegan unas con otras Entonces no queremos que queden ahí todas pegadotas A la hora de salir la pasta que no se toda, toda pelmazada Vamos a seguir las instrucciones de la bolsita de la pasta Que dice de 12 a 13 minutos de cocimiento, ok? Lo que queremos es que quede al dente la pasta Porque todavía falta prepararla con lo demás Vamos a poner alumbre media alta Ahorita nos vemos, aquí estamos al pendiente Listo, ya pasaron 12 minutos Ya está listo esto Vamos a pasar al fregadero para tirar el agua Y reservarlo para comenzar la preparación Le vamos a poner aceite para que no se nos pegue Este es aceite de oliva Pero si no tienes, ponle del que usas para cocinar normalmente en la casa Solamente vamos a revolver un poquito el aceitito que le pusimos Y es todo Vamos a reservarlo Y vamonos a hacer la preparación Donde vamos a cocer esta pasta Y listo Vamos ahora con la preparación de la cremita Con uno de los quesos que vamos a utilizar Vamos primeramente a utilizar 200 mililitros de leche normal Puedes utilizar la que tú tengas en la mano Descremada, light, la que quieras Esa se entera Voy a utilizar dos latas de leche evaporada La marca que tú quieras La que encuentres en tu país, en tu ciudad Esa mera Esta lata es de 339 mililitros Y esta leche la utilizamos porque hace que las pastas queden bien cremosas Bien moritas y bien ricas Vamos a agregar la otra lata Ahora vamos con lo siguiente que es el queso crema Este queso crema es de 140 gramos Vamos a agregarlo todo Bueno, ahora voy a agregar los condimentos Voy a utilizar consomé de pollo Y voy a poner 3 cucharaditas cafeteras O de té, de esas chiquitas ¿Por qué pongo 3? Pues porque son 500 gramos de pasta Ya al final que esté preparada la pasta Vamos a rectificar de sabor Vamos a agregar una cucharadita cafetera De pimienta y comino Si tienes pimienta blanca Quieres agregarle esa Pues pónsela Y bueno, pues eso sería todo Ya nada más ahora tenemos que licuar Vamos a poner su tapa Y la sentamos muy bien Y listo Vamos a licuar de un minutito a dos Vámonos Listo, bueno, pues ya la licué por un minuto Y bueno, pues la vamos a reservar Vámonos al sartén Para empezar la preparación Con los demás ingredientes Vamos a utilizar un sartén Suficientemente grande Entonces lo primero que vamos a agregar Va a ser una barra de mantequilla O 90 gramos Esta barra de mantequilla no tiene sal Pero si tienes con sal No pasa nada La puedes poner Vamos a agregarla toda Voy a agregar también Una cucharadita más o menos De aceite de oliva Nada más para que no se me queme La mantequilla tan rápido Vamos a esperar nada más A que se derrita Bueno, pues ya está listo Vamos ahora a agregar la cebolla Estoy utilizando un cuartito de cebolla Yo la partí en tiritas Y después en cuadritos Y así es como la voy a utilizar Vámonos toda para adentro la cebolla Vámonos Pues también voy a agregar Tres ajos Y esos estaban más o menos grandecitos Los partí también igual así en tiritas Y luego en cuadritos Bien picaditos los dientitos de ajo Vamos a agregarlo todo Un minutito o dos Nada más para que empiece A aclararse la cebolla Pues lo vamos a poner a fuego medio Y pues apenas un sartén así hondo Grandecito Bueno, pues esto ya está listo Ya pasaron dos minutitos Vamos ahora a agregar la preparación Que hicimos en la licuadora Vamos a agregarla toda Necesitamos que esta leche Esté calientita Para poder agregar Los demás quesos Y vamos a esperar A que suelte el hervor Unos tres o cuatro minutitos Nada más Bueno, pues esto lo estoy manejando A fuego medio Bueno, pues ya pasaron cuatro minutos Ya es momento de agregar Los siguientes quesos El queso que tenemos aquí Es mozzarella Tengo 100 gramos Lo puedes poner así ralladito En cuadritos O como a ti te guste Como te dé la gana Pero el caso es que tiene que Derretirse Aquí también tengo 100 gramos De queso Gouda Lo partí aquí en pedacitos Para que ocupieran el tazoncito Todo eso tiene que derretirse E integrarse aquí a la leche El siguiente queso que vamos a agregar Es queso parmesano También son 100 gramos ¡Qué ricura! Vamos a agregarlo así de poquito Para que no nos caiga de golpe Y listo ¡Qué bárbaro! ¡Qué banquetazo! Vamos a integrarlo A estarle manejando Hasta que se deshagan los quesos Lumbre media baja Unos tres o cuatro minutitos Hasta que ya esté derretido el queso Un platillo bien rápido Y es delicioso Ya pasaron tres minutos Ya los quesos ya se integraron Perfectamente a la leche Ya se derritieron Vamos ahora a agregar Un poquito de hierbas finas Acá bien de caché ¿Qué son las hierbas finas? Pues son un montón de hierbas Mejorana, orégano, tomillo ¿Quién sabe qué más? Pero ya mezcladas son finas ¿Ok? Más o menos es una cucharita cafetera Lo que vamos a poner Vamos con tu otra mano Le vas a tallar así Para que se deshagan completamente Las hierbitas Y se mezclen muy bien ¿Listo? Vamos nada más a integrar Todo esto ¡Qué rico! Es un platillo de ricos este Porque los quesos están bien caros Bueno, pues esto ya está listo Vamos ahora a agregar la pasta Ya la tengo aquí en un ladito Ya ves que le pusimos aceite Para que no se nos pegara Bueno, pues aquí está Mira, perfectamente Con las pinzas voy a agarrar Y voy a ir agregando aquí De poquito en poquito Lo vamos agregando Y acuérdate que la cebolla Y lo que le pusimos En las hojitas de laurel Hay que retirárselas, ¿eh? Mira nomás qué ricura Qué barro Va a quedar bien cremoso Bueno, lo que tenemos que hacer ahora Es mezclar esto ¿A poco no se ve bien delicioso? Mira nomás Qué ricura Se me está agua en la boca Ay, no Qué barro Ay, papá Más rico que en el restaurante Porque lo está haciendo Con toda la mano Nada más hay que integrarla Perfectamente Aquí a los quesos Y dejarla pues más o menos Un minutito Y no mucho más tiempo Porque si no Se nos va a secar Completamente la pasta Queremos que quede así cremosa ¿Ok? Bueno, pues vamos a apagarla Porque ya está lista Y la reservamos ahorita Ya para servirnos Bueno, pues ya que enfrío un poquito Pues esto se va a poner más espeso Bueno, ahorita nos vemos Bueno, pues ya está lista la pasta Está deliciosa Con sus cuatro quesos Mira qué ricura Pero bien rico que está Vamos a servirlo Para ya probarlo Porque esto huele riquísimo Vamos a servirnos un platito Una buena cantidad Delicioso Qué bárbaro Se me hace agua en la boca Esta pastita quedó Mejor que en un restaurante Bien pro Ahí va a estar el quesito Mira Qué bárbaro Ya los quesos que tú quieras ponerle Ya sea tu elección Pero esos que le puse yo Están deliciosos todos Esto ya lo último Para rematar el platito Mira más qué ricura Vamos a probarlo ya Porque se me está haciendo agua en la boca Ya no puedo ni hablar Voy a decorarlo Con un poquito de cilantro Pero igual también puede ser perejil O le puedes poner hierbabuena Menta Albahaca Orégano Ya es lo que tú quieras ponerle Pero con esto Para que resalte más a la vista Y se vea más apetecible Mira más qué ricura Bueno y aquí en el centrito Para rematar Pues esta pasta La vamos a acompañar Con unos panecitos Con mantequilla Mira más qué ricura Este es pan francés Puede ser el pan que tú quieras Pero es el que yo Voy a probar aquí Con la pasta Que se ve delicioso Bueno pues ya vamos a probarlo Porque esto huele riquísimo Y mira qué bonito se ve Bien antojable Bien delicioso Con todos los quesitos ahí Que me están esperando ya Para saborearlo Y pues vamos a probarlo ya Porque ya no puedo ni hablar Se me cae la baba Vamos a meter el tenedor Para agarrar la pasta Véngase para acá Mamá mía Esto está delicioso Más que delicioso Exquisito No hombre Está en su punto de sal Los quesos están deliciosos El parmesano Resalta su sabor exquisito El ajo Le da un sabor delicioso Hace que esta pasta Sea perfecta Bien italiana No hombre Qué bárbaro Prepárala Para que veas Que te va a encantar Y le puedes acompañar Con un montón de cosas Pues voy a probarla nuevamente Pero ahora con un pedacillo De pan Aquí con mantequilla Porque está también bien rico No hombre Pues qué te puedo decir Me quedó Como toda una profesional Prepárala Vas a ver que vas a quedar Bien satisfecha Y tu familia También le va a encantar La puedes acompañar Con un montón de cosas Con el pollito Con el pescado Con el pavo No, no, no Para las fiestas navideñas Es un platillo Un poquito carito Pero vale la pena Espero que lo prepares Y lo disfrutes con tu familia Y bueno pues te invito Que te suscribas Picándole ya la campanita Para que te lleguen Todos los videos Si me estás viendo En Facebook Dale me gusta Comparte Si me ayudas con eso Sería muy bueno para mí Y bueno Así puedo seguir subiendo Más videos Bueno pues soy tu amiga Alma desde Monterrey Y nos vemos en el próximo video Prepárala Porque vas a ver Que te va a encantar Riquísima Voy a darle otro bocadito Porque esto está Riquísimo Riquísimo Buen provecho Y nos vemos en el próximo video Mmm 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 Música 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 Música